¿Qué tal amigos? Saben que muchos de ustedes me han pedido que hiciéramos proyectos pequeños, de viviendas pequeñas. En este caso creo que esta sería la mejor distribución para un terreno de 5 metros de frente por 15 metros de fondo, el cual ha sido una medida que muchos desarrolladores por algún motivo han estado realizando, obviamente con la idea de poder tener la mayor cantidad de terrenos para venta. Entonces son terrenos bastante complicados de diseñar, sobre todo cuando se está buscando tener 3 habitaciones. En este caso esta vivienda va a tener una primera etapa con 2 habitaciones y la posibilidad de ampliación para tener esa tercera habitación. Así que esta vivienda va a contar con 2 habitaciones, ambas habitaciones van a tener su baño propio, vamos a tener una estancia, obviamente tendrá su sala, cocina y comedor, un cuarto de lavado y un roof garden que estaría techado, lo cual también se me hace bastante importante, sobre todo en la actualidad, en este tipo de terrenos que son tan reducidos, de tener áreas abiertas para poder salir a tomar aire. Y todo esto sería en 115 metros cuadrados de construcción y el costo por la construcción solamente sería de alrededor de 1.150.000 pesos o de 57.000 dólares. Y para realizar la segunda etapa, para poder tener esa tercera habitación, tendría un costo aproximado de 200.000 pesos. Y quisiera recordarles que nos sigan en Instagram para que puedan ver más proyectos en los que estamos trabajando. Nos encuentra como Seynard Arquitectura y ahora sí vamos a comenzar con el recorrido de esta casa. Vamos a comenzar desde el exterior de la vivienda, que en este caso, como es una casa bastante angosta, estamos hablando de 5 metros de ancho, realmente no hay demasiadas posibilidades que podamos realizar para hacer una fachada. Aún así me parece bastante importante que podamos dar esta sensación de que nos preocupamos por la estética de la vivienda. Y creo que en este caso en particular, los elementos que logran dar esta sensación son los elementos en color blanco. Tenemos tanto a la izquierda, que me parece que sería el más importante, que es este elemento que va desde planta baja a planta alta, porque nos ayuda a unificar un poco la vivienda, a hacer que no se sientan como elementos separados la planta baja de planta alta, dado que en este caso el primer piso está muy remitido, entonces necesitábamos un elemento que nos ayudara a unificar estos dos elementos. Y creo que en este caso, esta columna que tenemos aquí a la izquierda en color blanco es el que nos ayuda a dar esta sensación. Al centro lo que tenemos sería esta C, que es donde tenemos la recámara principal. Esta ventana en escuadra, como ya saben, es un elemento que personalmente me gusta mucho y sobre todo porque ayuda a tener una mejor vista desde el interior al exterior. Y estéticamente creo que son ventanas que se ven muy bonitas. Aquí por ejemplo me parece importante tener algún elemento, por pequeño que sea, en donde podamos colocarle algún material que sea un poco lujoso, pudiera considerarse, en este caso esta fachaleta de piedra, y creo que encontrar un lugar donde se pueda colocarlas y que sea un lugar que además sea muy visible es bastante importante. O sea, creo que es una pequeña inversión que vale totalmente la pena, porque no es un espacio demasiado grande, entonces la inversión no va a ser demasiado alta tampoco, pero a pesar de que sea un área pequeña, cambia totalmente la fachada. La ventana que tenemos aquí a la izquierda también es un elemento simplemente decorativo, que me parece que resalta mucho la fachada de la casa, sobre todo en la noche, con las luces encendidas. Esta ventana que sería de vidrio esmerilado se va a iluminar y va a dar esta imagen que me parece que se va a ver bastante bien. Del lado derecho lo que tenemos es la ventana hacia el baño de la habitación principal. Y en planta baja, aquí dependerá del fraccionamiento en el que se encuentre, de las restricciones que tenga. En muchos lugares, viviendas con 5 metros de ancho, sí tienen la posibilidad de tener dos cajones de estacionamiento. En dado caso de que no pueda ser así, tendría solamente un cajón de estacionamiento con un espacio de área verde. Ahora sí, vamos a ingresar a la vivienda. Y una vez ingresando a la casa, lo que vamos a tener son las escaleras al frente, las cuales dan esta vuelta en u y empezamos a subir al segundo piso. Y aquí a la derecha tenemos la sala. Hay que considerar las dimensiones de esta vivienda. Es muy complicado poder realizar algún vestíbulo para no entrar directamente a la sala. En este caso creo que es necesario hacerlo de esta forma, para además aprovechar ese espacio que pudiera ser considerado el vestíbulo, aprovecharlo dentro de la misma sala y que no se sienta tan pequeño el espacio. Obviamente al ser una casa pequeña, no vamos a colocar una separación entre la sala y el comedor, con la idea de dar esta sensación de ser un espacio más amplio. Y aquí algo que me parecería bastante importante dentro de este proyecto es el cuidar ese jardín que tenemos en la parte de atrás, ya que sería el elemento decorativo de toda la planta baja. O sea, lo podemos observar, ya sea que estemos en la sala, como lo pueden ver aquí, y obviamente se va a aprovechar muchísimo mejor estando en el comedor. Y este tipo de elementos, muchas veces la gente, a lo mejor por no querer darle el mantenimiento a un jardín, los llenan con una plancha de cemento, de concreto, para no tener justamente que estarle dando mantenimiento. Pero creo que cambiaría totalmente la estética de toda la planta baja, el tener este jardín o tener simplemente una plancha de concreto. Y yo sé que muchas veces es algo complicado de mantener, sobre todo el tema del césped, y en particular cuando no les da el sol muy directamente. Pero siempre hay alternativas, ya sea plantas de sombra, para poder tener ese espacio natural que cambia completamente el ambiente de toda la planta baja. Por este lado tenemos la ventana que da hacia el frente de la casa, que sería el que le estaría dando ventilación a la sala. Y llenándonos hacia la parte de atrás es donde tenemos el comedor, que tiene esa relación directa con la cocina, la cual también cuenta con esta barra para dos personas. Y como pueden ver aquí se aprovecha todavía más el jardín que les había comentado. Y hace que este comedor se sienta bastante agradable. Este ventanal obviamente se puede abrir para dar ventilación al comedor y a la cocina. Por este lado tenemos el refrigerador, tenemos el fregadero y la estufa aquí a la izquierda. Ahora la puerta que tenemos aquí a un lado de la cocina sería la entrada hacia el cuarto de lavado, el cual también tiene esta ventana hacia el jardín. Y también cuenta con un acceso directo por esta puerta. Finalmente el medio baño que le va a estar dando servicio a toda la planta baja, lo tenemos debajo de las escaleras para aprovechar este espacio y así no tener espacios muertos dentro de este proyecto. Y este baño se ventilaría e iluminaría hacia el frente de la casa. Ahora subiendo estas escaleras vamos a llegar primero que nada hacia una estancia que a pesar de las dimensiones de la vivienda nos dimos la oportunidad de poder contar con esta estancia que tendría esta iluminación cenital en la parte superior de la vivienda. Y que como les he comentado el tener una estancia como un distribuidor entre las habitaciones siempre es bastante útil porque hace que este distribuidor no se sienta muy reducido y además se aproveche como un espacio práctico en donde la gente puede ver televisión, puede ver alguna serie, jugar videojuegos. Básicamente sería como el espacio familiar de la casa. Y vamos a ir primero hacia el frente de la vivienda que es donde tenemos la recámara principal. Tenemos aquí a la izquierda todo este muro como closet. Y colocamos aquí este plafón que el cual a pesar de ser algo pequeño siempre ayuda muchísimo a cambiar el ambiente de un espacio. Yo creo que en este caso en particular sobre todo considerando que es la habitación principal sería bastante importante. Aquí pueden ver esa ventana que les había comentado que está en escuadra que nos ayuda mucho a tener una vista del exterior muchísimo mejor, más limpia, más libre. Y en la parte de abajo tenemos este vidrio esmerilado para darle privacidad. Y es que siempre tratamos de mantener esa privacidad en las habitaciones pero no por eso tratamos de encerrarnos sino que al contrario es abrirnos pero protegiéndonos un poco. En este caso el contar simplemente con este metro de vidrio esmerilado nos ayuda a que cuando estemos acostados en la cama no nos puedan ver las personas que vayan caminando por la calle. Y me parece que es una manera bastante elegante de poder mantener esa privacidad pero sin perder la vista hacia el exterior. Y por esta puerta tenemos el acceso hacia el baño privado de esta habitación. Lo cual también me pareció algo bastante cómodo de este proyecto y es que cada habitación cuenta con su baño propio. Y algo muy padre es que todos los baños cuentan con ventilación e iluminación natural. Así que yéndonos hacia la parte de atrás de la vivienda tenemos la habitación secundaria lo cual cuenta con bastante buen tamaño son dimensiones similares a la de la habitación principal. Aquí a la derecha tendríamos el closet tenemos la ventilación hacia la parte de atrás de la casa y por esta puerta entramos al baño privado de esta habitación el cual se ventila hacia la parte de atrás de la casa. Y ahora sí yéndonos hacia el roof garden vamos a subir estas escaleras que nos llevan hacia este espacio el cual me parece que no sería el ideal para tener la habitación la posible tercera habitación. Creo que este espacio sería bastante más práctico como un espacio familiar también para aprovechar ese roof garden que además al estar completamente techado va a ser mucho más cómodo y también tendríamos la posibilidad de tener elementos electrónicos como pueden ser pantallas o sistemas de sonido así como tener algún sillón mucho más cómodo que no se esté ensuciando completamente la interperie. Y estos ventanales se abren completamente para poder dar esta sensación de estar al aire libre. Por este lado tenemos aquí una barra para poder hacer carnes asadas, hacer reuniones y disfrutar de todo este espacio. Y donde tendríamos esa posible tercera cámara sería por este lado tendríamos aquí la puerta y podríamos tener una habitación exactamente igual a la habitación secundaria que tenemos en el segundo piso la cual también podría contar con su closet tiene su ventana hacia la parte de atrás y contaría con su baño privado también. Ahora, algo importante de este tercer piso es que tratamos de mantenerlo hacia la parte de atrás con la idea de no interferir demasiado con la fachada de la vivienda sobre todo considerando el ancho que tiene esta vivienda que son 5 metros solamente tener una altura de 3 niveles la verdad es que se siente un poco invasivo empieza a perder un poco las proporciones que se vean agradables y por eso es que tratamos de mantenerlo en la parte de atrás y tener ese roof garden en la parte frontal de la casa de tal manera que escondemos un poco ese tercer piso al mismo tiempo que aprovechamos este espacio como el roof garden. Amigos, espero que les haya gustado este proyecto personalmente creo que es la mejor manera de poder distribuir una vivienda en estas dimensiones que tenga estas características que mencionamos. Obviamente cuando se piensa en, por ejemplo en no tener una estancia en planta alta se puede tener un poco más de espacio para hacer algunas otras cosas pero creo que en este caso en particular esa estancia es bastante útil para poder aprovecharla también como un distribuidor que además nos da un espacio entre ambas habitaciones para poder tener un poco más de privacidad. Y el tema del roof garden creo que es algo que todos en esta cuarentena que ya llevamos más de un año creo que lo hemos apreciado creo que ese tipo de espacios son completamente necesarios no sabemos realmente qué vaya a pasar en el futuro no sabemos si vamos a llegar a tener realmente una normalidad como la que solíamos tener o si vamos a tener que estar pasando ya más tiempo dentro de las viviendas y en dado caso de que así sea creo que este tipo de espacios va a ser completamente necesarios para poder despejar un poco la mente para poder desestresarte y me gustaría que me dejaran ahí en los comentarios qué opinan de este proyecto siempre los estoy leyendo y quisiera recordarles que si están interesados en un proyecto nos pueden contactar ya sea por whatsapp o por teléfono al 33 16 05 95 07 la alada de méxico es más 52 y ahora sí de momento sería todo y nos vemos en el próximo video hasta luego y y y y y Gracias por ver el video.